Se acabó el llevar el coche al taller por la más mínima avería. Para ti, conductor, ha llegado la enciclopedia práctica del automóvil. Una gran obra que te ayudará a conocer y prolongar la vida de tu coche. Si te interesa del motor, la mecánica, la seguridad y los todoterreno, esta es tu enciclopedia. Presume de coche a punto. Fascículos 1 y 2 por solo 190 pesetas.